El Poder del Saber El Poder del Saber Bien, pero hermano, espera que yo no las porras Yo tengo fuego ya casi Bueno, pues ya hemos llegado a mi casa Espero mucho que abra la puerta Ay, pero me tienes que enseñar a hacer eso Lo siento, eso se lo pueden hacer los maestros Sí, ¿quién es? Gracias, maestro, te reconozco, eres mi gran aprendiz ¿Cómo estás? Tengo una gran noticia, he aprobado el selectivo ¿En serio? Qué alegría me das Muchas gracias, maestro Hoy en día soy una persona con muchos valores Y me ha sido de gran ayuda Y me ha sido de gran ayuda Oh, encantado Por eso está bueno